La noche tiene un camino en la pará rociera En la pará rociera, la noche tiene un camino En la pará rociera, se divisa un carro divino Que rueda por las estrellas Que rueda por las estrellas, lleva tantos peregrinos Que se ganaron el cielo, una estrella que siempre brilla Con huella y su carretero Olé, 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 olé Un rociero de estrellas Cantando bajo el pino de romero de la cueva El cielo suena camino con los cantes de la cueva Con los cantes de la cueva El cielo suena camino con los cantes de la cueva Y tiene rocio divino, rociera hasta que muera Rociera hasta que muera El aire de la marisma Hoy acaricia ese cielo Las marismas que son eternas Con faustino de romero Olé, 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 olé Un rociero de estrellas Cantando bajo el pino de romero de la cueva La noche tiene una magia Que alimenta la candela Que alimenta la candela La noche tiene una magia Que alimenta la candela Son caricias que dio faustino Palabras que se dicen por la arena Palabras que se dicen por la arena Quedando ese recuerdo Y hablando con la candela Y faustino nos cantaba La próxima primavera Olé, 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 olé Cantando bajo el pino de romero de la cueva Él se fue por un camino Por el que nunca volviera Por el que nunca volviera Él se fue por un camino Por el que nunca volviera Solano de las marismas Tu caliza la arena Tu caliza la arena Que viva mi Andalucía Y las cosas de mi pueblo Te recordamos amigo Faustino de los romero Olé, 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 olé Un rociero de estrellas Cantando bajo el pino De romero de la cueva Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias.